Vamos ahora No, no, no No, no, no Siempre va a estar así No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no 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 ahora el blanco ahora el ahora el ahora el de negro y ¡Gracias! 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 ¡Vosotros dos! ¡Ponedos en el centro! ¡Todos los demás os cogéis la mano y hacéis una ruida muy grande! ¡En el centro!